Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. En Avicultura MX publicamos el anuario estadístico más completo del sector, en donde reportamos la totalidad en producción pecuaria. La avicultura de pollo creció más de 3% con un valor cercano a los 128 mil millones de pesos. La Secretaría de Agricultura finalizó la cuarentena sanitaria en Aguascalientes, esto gracias a que por 28 días continuos, el Senacica no detectó nuevos casos de influenza aviar. La OMS reportó que en el último mes se registró la pérdida de 2.2 millones de aves a nivel global por la influenza aviar. Turquía, el país con más bajas y Argentina con su primer reporte positivo en su avicultura comercial. La FAO alertó que ya son 14 los países latinoamericanos en los que la influenza H5N1 tiene presencia, por lo que hizo un llamado a hacer sinergia para controlar el avance del virus. En China se detectó un nuevo caso de contagio a un humano, esto con la cepa H3N8. El bienestar en la avicultura no es solo responsabilidad del avicultor, sino de toda la cadena. Así lo aseguró el especialista holandés Bas Rodenburg, quien además enfatizó en el tema del enriquecimiento ambiental para las aves. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.